Hola ingeniosos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a enseñarles cómo hacer réplicas en yeso que sea de una manera económica, eficiente y fácil. No vamos a necesitar para nada alginato o caucho de silicón ya que esos materiales son demasiado caros para poder hacer estas réplicas. Simplemente lo que vamos a necesitar son vendas de yeso y yeso. Así que les voy a enseñar cómo hacer la réplica de estas manos para poder hacer esto tallaje como cosplay o hacer las manos de algún monstruo o cualquier personaje que ustedes quieran hacer. Así que empecemos. Comenzando los materiales que necesitamos es un tarrito de vaselina, dos tornillos golosos y dos paquetes de vendas de yeso 6x5 yardas. También necesitamos 2 kilos de yeso. Y también resina acrílica, la que se aplica en las paredes para impermeabilizar. Y obviamente un poco de plastilina. Muy bien, para comenzar primero vamos a agarrar las vendas de yeso y las vamos a cortar. Primero vamos a utilizar un solo paquete, que nos va a servir para una sola mano. Bien, a continuación ahora vamos a utilizar la plastilina para separar las manos, tanto la cara A como la cara B. Es decir, cuando vayamos a aplicar la venda de yeso, como podemos ver en el video. Aquí estamos separando o dividiendo la mano con la plastilina. Muy bien, ahora vamos a lubricar la mano y la plastilina con la vaselina. Esto nos va a ayudar a que despegue más fácil el yeso. A continuación vamos a utilizar agua limpia y vamos a sumergir las vendas de yeso y luego las vamos a aplicar en la mano. Que cubra hasta las muñecas. Bueno, ya pasaron 15 minutos, se le aplicaron aproximadamente 3 manos, ya podemos ver que quedó duro, quedó fuerte. Ahora lo que tenemos que hacer es despegarlo, para eso pues vamos a levantar poquito a poco la mano y vamos a ir moviéndola para despegar la plastilina de la venda de yeso. Así es como nos va a quedar. Una buena venda de yeso no se va a partir o se va a doblar así como así, sino que tiene que quedar fuerte, tiene que quedar resistente. Así podemos ver como es que queda. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar vaselina a los bordes, para que no se pegue el yeso, y también en la mano, para que pueda despegar fácilmente. Muy bien, despegada la plastilina de la venda de yeso, vamos a aplicar otra vez las capas de vaselina, para que la cara A y la cara B de yeso no se vayan a fusionar. Recuerda ingenioso, si te gustan estos videos, no se te olvide de darle like y suscribirse. También si tiene dudas, háganmelo saber en la cajita de comentarios, que nosotros respondemos todos los comentarios que nos salgan los ingeniosos. Muy bien, después de aplicada la vaselina, vamos a empezar a aplicar las vendas de yeso en esta cara. Tenemos que cubrir todos los detalles que tengan que ver con los dedos y las manos. No queremos que queden huecos o espacios, porque después se va a llenar de yeso. Así como podemos ver, así tiene que quedar. Muy bien, ingeniosos, una vez pasados los 15 minutos, así es como nos queda la mano. Podemos ver que ya está fuerte otra vez. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es a despegarlo. Y tenemos aquí bastante desorden. Ahorita tenemos que limpiar para hacer la siguiente mano. Vamos a empezar a despegar, con mucho cuidado vamos a empezar a hacer fuerza en nuestra mano, para que por dentro se vaya despegando. Algo que a mí se me dificulta es que como soy bastante velludo, se quedó ahí atorado los vellos en el yeso y es más doloroso. Así que si ustedes son algo velludos, entonces les va a doler un poco. Aquí podemos ver cómo despega. Y así es como nos tiene que quedar. A continuación lo que tenemos que hacer es aplicarle otra vez vaselina y empezar a pegar. Ahora vamos a hacer el montaje, que hay que encajar bien. Aquí ya podemos ver de que encajó. Si nos fijamos por dentro podemos ver de que todas las grietas están perfectamente encajadas y eso significa que hemos hecho un buen trabajo. Ahora con el resto de venda que nos sobra, tenemos que rellenar aquí los orillos para que no se vaya a salir el yeso cuando lo vayamos a echar. Muy bien, ya ha pasado todo este proceso. Así es como nos quedan los moldes de las manos. Vamos, estando así, ya queda listo para empezar a aplicar el yeso. Así que vamos a enseñarles cómo aplicarle el yeso para poder sacar la figura. Para eso necesitamos un recipiente con agua limpia. Y vamos a necesitar también yeso. Si es posible, yeso escallora, ya que ese es mejor para hacer las figuras que nosotros estamos haciendo aquí en este video. Así que vamos ahora a empezar a hacer la preparación. Muy bien, para preparar el yeso es muy fácil. Simplemente vamos a agarrar de a cucharaditas y vamos a ir echándolas en el agua hasta que se empiece a formar una montañita que vaya saliendo del agua. De esta manera podemos darnos cuenta de que ya es la medida exacta para empezar a revolverlo. Si nos queda muy aguada, podemos agregar un poco más de yeso. Muy bien, aquí tenemos ya esto listo. Vamos a empezar a verter el yeso en el molde con cuidado y vamos a introducir unos alambres entre los huecos de los dedos. ¿Para qué? Para que la mano quede fuerte y quede firme y no se vaya a partir. Después de colocar los alambres vamos a terminar de rellenar el hueco con el yeso. Este mismo proceso que le estamos mostrando acá también lo vamos a hacer con la otra mano. Exactamente igual. Así es como tienen que quedar después de 20 minutos o una hora de secado, dependiendo el yeso. Ahora como podemos ver acá empezamos a despegarlo. Y la verdad es que es muy fácil despegarlo porque los dos yesos son completamente diferentes. Ya que el yeso que utilizamos acá es para enyesar, por decirlo así, heridas o quebraduras de huesos y es fácil de despegar porque se necesita que sea fácil de despegar. Después de que esté despegado vamos a empezar a tallar la mano o a quitarle las partes que estén feas, como podemos ver aquí. Podemos utilizar una hoja de bisturí y también una lija para empezar a limarle todas las asperezas que tengan. Podemos sumergirlo en agua y darle lija, eso le va a ayudar bastante a las manos. Aquí podemos ver cómo queda. Se puede ver que graba todos los detalles en la mano. A continuación para darle un refuerzo al yeso y no se vaya a dañar con el tiempo, vamos a utilizar la resina acrílica. Recordemos que esta resina se consigue en la ferretería, así es para impermeabilizar muros cuando hay humedad. Vamos a utilizar la resina y vamos a combinarla con un poco de agua y vamos a aplicar de dos a tres manos a las manos de yeso. Por último, para terminar este proceso, vamos a atornillar las manos a una lámina de madera. Esto nos va a ayudar que cuando nosotros vayamos a tallar algo en las manos, pues no se muevan y queden estables. Muy bien amigos, así es como queda una vez hecho el trabajo. Así es como nos quedan las manos. Obviamente tengo que aclarar que el albinato o el caucho de silicón va a hacer que las manos queden más profesionales, más detalladas, más realistas. Ya esos productos hacen de que quede con una escultura como tal que vaya a exhibirse. En este caso, las vendas de yeso serían como para poder tener una ayuda en caso de que nosotros necesitemos las manos para tallar encima en plastilina y hacer, por ejemplo, las manos de depredador. Ya que el objetivo de nosotros es hacer las manos de depredador y otros personajes para cosplays. Y listo ingeniosos, este sería el trabajo de las manos. Así es como nos tienen que quedar. Tienen que quedar fuertes, resistentes con esta base de madera. Este ha sido otro video guía de ingeniería y arte al alcance de tu mano. Espero que haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!